saludos cordiales gentes del golf la espera ha terminado llega el momento de bola provisional esta semana regresa john ram a la competición y eso ya es motivo de celebración y de fiesta en españa y en el deporte y en el golf español por supuesto se juega a wenward hablamos mucho de rider cap vamos a hablar también de lo que hay en juego en wendward más allá de hablar de la rider cap y del propio torneo cuidado que es mucho que estamos en el tramo final de la temporada y vamos a jugar a jugar con las posibles parejas de la rider cap y tratar de desenmascarar si lo de luke donald son pistas o al revés si nos está engañando empezamos que no son las flechas la culpa del indio que no son las flechas la culpa del indio si hay vientos si llueve no influye en el swing no importa si es marzo noviembre o abril la culpa es del indio 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 hola qué tal muy buenas saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 14 de septiembre bmw pga championship gran cita de la temporada wendward el torneo más importante del circuito europeo y además con jon ram volviendo a los terrenos de juego y el que vuelve también a los terrenos de juego es david durán david muy buenas qué tal cómo estás muy muy buenas que me parece que se te ha pasado se te ha pasado por alto una información se te ha pasado por alto una información que sí que es 14 de septiembre san fermín claro san fermín efectivamente tampoco es que tenga tampoco que sea una información de mucho peso y que sea vital pero es bueno dejar estas cositas claras desde el principio claro 14 de septiembre san fermín pero además de toda la vida no es lo mismo san fermín a que sea otro bueno vamos a empezando por ahí eso ya está aclarado esa información ya está facilitada para felicidades a todos los fermines de españa y y lo siguiente ya es bueno pues como suele decir no la leña de la semana que es mucha y muy importante no con esa primera visita david que tuvimos el lunes a la rider cap aunque tuvimos que tuvieron el equipo europeo con lucton a la cabeza los 12 miembros todos muy contentos todos encantados de hacer ese ese viaje de 24 horas que fue prácticamente lo que duró desde la noche del domingo a la noche del lunes con una cena de por medio con parejas que jugaron y que bueno y que esto va va calentando motores esto de la rider y es verdad que la rider no sé si a ti te pasa david es como una especie de tsunami que llega un momento en el que es que sólo hay rider sí que se juega a wenward y que es un torneazo pero es que ya es muy difícil quitarse el modo rider de la cabeza sí bueno es como no sé diría que es como el banker del 17 de san andrews que todo acaba ahí efectivamente sí 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 exacto que todo pueda acabar ahí bueno nos vale cualquier o casi cualquier otro banker de calle sobre todo de links así legendario exacto que todo acaba todo termina ahí antes o después te puedes ir librando es la succión el efecto succión de banker pues el mismo efecto succión realiza rider no sólo eso sino que es todo verdaderamente estamos en un momento abrumador te diría pero dicho que en el mejor de los sentidos es que es la solgeina antes es que esta semana tenemos un torneazo bestial absolutamente bestial al que además le auguramos un crecimiento muy potente en los próximos años si cabe por la presencia de grandes jugadores yo creo que que wenward va a ser un poco un torneo en ese sentido faro de todo esto que se ha estado hablando y de de la conjunción PGA Tour circuito europeo y creo que seguiremos viendo crecer el número de participación de grandes jugadores americanos o en general del PGA Tour en este torneo y de hecho David perdona y ahora vamos con John Ram a mí no sé si a ti te pasa esta edición me ha sabido no te voy a decir a poco porque porque tenemos un torneo espectacular con los 12 jugadores de la Raiders es que ya sólo con eso evidentemente te lo llena todo pero si esperaba algún jugador más del circuito americano en esta cita en Wenward tenemos a Tom Kim que no está mal a Billy Horchel a Tom Hoggy y por supuesto a todos los europeos barra australianos que están en el circuito americano y que han sido normalmente fieles al circuito europeo o incluso Adam Scott que también está esta semana en Wenward pero me esperaba algún desembarco americano más esta semana yo creo que como tú dices que es lo que va a pasar pero que no esta semana quizá en año Raider es un poquito más complicado quizá no se quieran meter en ese berenjenal en un torneo como Wenward que es bueno es un torneazo sí demasiado desgaste quizá en año puede ser puede ser que no cuadre tan bien en un calendario cuando vas a jugar la Raider también podrían haber venido otros que no juegan la Raider porque al final la Raider la juegan 12 y hay precisamente a Estados Unidos si les sobra algo es jugadores de altísimo nivel gente gente en general exactamente pero bueno sí yo creo que en año no Raider será un poquito más sencillo ver tiene mucho sentido porque además es verdad recordemos que tú dices bueno ya pero es Raider en Europa entonces dices bueno pues voy ya allí juego en Wenward y ya después me voy a Roma pero es verdad que normalmente esa no es la liturgia de la Raider Cup es todos quedan salen juntos en avión el avión van desde Estados Unidos pues hasta Europa y viceversa también quedan juntos desde Europa y van a Estados Unidos es decir que si se mantiene esa liturgia que es la habitual un jugador de los potentes de la Raider Cup de Estados Unidos tendría que haber venido aquí a jugar a Londres haberse vuelto a Estados Unidos y volver a Italia entonces eso sí que ya es demasiado tostonazo por decirlo de alguna manera o sea que que sí que tienes mucho sentido el argumento de que en año Raider es más complicado bueno y de todas maneras yo creo de verdad yo sí veo que con los escasos o justitos aditamentos a lo que son las grandes estrellas que sí son miembros del circuito europeo pues caso de John Ram Rory McIlroy los que tenemos este año a mí me parece que ya realzan el torneo un poco más pero que es eso estoy convencido que algún año también veremos a un Scottie Sheffler a un Justin Thomas a un jugador ya además primerísima fila yo creo que eso antes eso ha terminado ocurriendo también sí tiene efectivamente toda la pinta y lo otro que ponías encima de la mesa y que yo te cortaba que es el regreso de John Ram que es que es que no hay que pasarlo por alto entre otras cosas porque hay mucho bueno yo por lo menos desde luego y me imagino que todos los aficionados españoles tenemos mucho interés en ver a ver que John Ram nos encontramos porque realmente los playoffs no fueron buenos el sabor de boca final fue realmente amargo con esa final en Eastlake en Atlanta y me imagino que bueno pues que que tendrá muchas ganas también John de dar su máximo nivel justo antes de la Raider él ya explicaba ayer que esto no tiene nada que ver que lo que se haga que esta semana es más bien pues para coger ritmo sensaciones para probar cosas en las que se ha estado trabajando al máximo nivel no hay mayor test que se pueda hacer bajo presión que en un torneo como el BMW PGA Championship y que él se lo toma un poco así como un banco de pruebas con esteroides a lo bestia antes de la Raider Cup pero que evidentemente va a ser muy importante sobre todo ver cómo está ese drive de John Ram pensando en un campo de la Raider que la clave va a ser precisamente coger calle sí no parece que a ver es evidente está clarísimo que el rol del del Marco Simón es potente es denso es dañino es penaliza penaliza mucho pero no sé hay veces que hay como que que es sencillo leerle entre líneas y no lo he visto muy preocupado con el tema la verdad es que no de hecho ha sido el único que ha dicho a ver que sí que hay RAF que el RAF es denso que el RAF está duro pero que no tiene nada que ver con el de París vamos que el de París era mucho era mucho peor en 2018 y es el único que lo ha dicho porque los demás sí que se han centrado más en decir que cuidado con el RAF que el RAF está muy muy potente muy denso pero es verdad lo que tú dices o sea a John tampoco le ha preocupado en exceso sí y luego yo iba un poco más apuntando más alto Alejandro o sea en el sentido de que John Ram ya se ha ganado la entrada en ese grupo si quieres podemos decir hasta histórico de deportistas españoles que cuando ellos están en acción es distinto cuando no están totalmente totalmente cuando Rafa juega una semana al tenis esa semana es distinta esa semana hay que estar un poco más pendientes sin duda y ya no estoy hablando solo de frikis cuando Miguel Indurán corría pues esa semana Miguel Indurán corría cuando Alberto Contador competía pues no era lo mismo totalmente de acuerdo o con Fernando Alonso que vamos a decir de Fernando Alonso el seguimiento de la Fórmula 1 con o sin Fernando Alonso es que no tiene nada que ver exactamente y John que te voy a contar claro en nuestro caso es que es muy sencillo hacer la ecuación o la regla de tres claro pues si John Ram está en juego está compitiendo evidentemente Tengolf pues tendrá que tener los cinco sentidos puestos en eso y en todo lo demás pero en eso fundamentalmente para qué nos vamos a engañar porque es así porque John se ha ganado ese estatus muy pronto todo lo que tú quieras bueno se lo ha ganado se lo ha ganado es es una bestia en ese sentido claro David es que ya forma habría que decir que en cierto modo John ya ya con lo que ha hecho forma parte de las leyendas del deporte español ya forma parte por muy joven que es y por todo lo que nos empezamos a imaginar todavía que puede seguir consiguiendo pero solo a día de hoy con esos dos grandes el número uno del mundo durante tantísimas semanas tantas bueno tantísimos resultados victorias es que ya es que está ahí está en el Olimpo él ya está en el Olimpo y ahora todo lo que venga es pues de más que va a seguir viniendo casi con toda seguridad sí 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 cuando John juega te pones de pie te quedas calladito a ser posible y y a verlo y a disfrutar es así como razonar como Carlos Alcalá se lo ha ganado también que es pues todavía más más brutal todavía si cabe la irrupción de Carlos Alcalá es una cosa absolutamente fuera de toda de todo parámetro de todo lo que te pudieras imaginar es así verdaderamente sí sí aunque con 20 años ha ganado ya dos grandes slam de tenis y bueno en fin está haciendo todo lo que está haciendo pues pues lo vamos a ir metiendo también ahí ¿no? cuando no es no es no es una semana igual en el calendario del deporte mundial no es para nosotros ¿no? siempre desde nuestro enfoque ¿no? está claro sí sí pero es así totalmente te doy toda la razón o sea está la gente más pendiente y cuando juega y contra quién juega y qué cuadro tiene y con quién se enfrenta y sin embargo pues cuando no juega pues efectivamente el interés baja el interés baja eso eso es así y me parece muy acertado colocar a a John en esa por desgracia por desgracia cuando llega el mundial de rugby sí en España no podemos decir lo mismo bueno el mundial de rugby como salvo para los muy aficionados que los hay que los hay a patadas pero bueno todos sabemos más o menos lo que es el rugby en España todavía ¿no? es una pena que no podamos estar vibrando en un mundial de rugby con nuestra selección ¿verdad? sí es una auténtica pena sí porque además no sé es como que no es solo jugarlo no es solo jugarlo Alejandro sino que no sé si ese momento llegará ahora mismo se ve tan tan difícil tan complicado muy lejano pero que llegase ese momento en el que no solo jugar el mundial sino competir competirlo ¿no? competir sí ser una especie de Argentina ser una especie de Argentina o de Italia o de hombre ojalá pudiéramos algún día ser una especie de Sudáfrica Australia Nueva Zelanda pero es verdad que eso son palabras mayores pero yo sinceramente con ser una Italia una Argentina una selección de estas que bueno que está en ese segundo escalón pero que puede poner las cosas difíciles en un momento dado a las a las más grandes no sé además es que cuadra un poco ¿no? por no sé por manera de vivir el deporte en España por cómo somos cuadra que España tuviera una gran selección de rugby o una muy buena selección de rugby no sé si cuadra no sé qué problemas tendríamos en España por ejemplo con el tema arbitral con lo que nos gusta las polémicas y en rugby las polémicas arbitrales se deciden y comienzan y terminan en el terreno del juego cierto no sé no sé qué no sé cómo llevar no daría debate no daría debate en la barra de bar no habría gente que estuviera no sé cómo llevaríamos eso no sé cómo llevaríamos eso pero si es que ha sido la era de pitriba por nosotros Alejandro pero tú no lo viste tú has visto el golpe de castigo que acaba de pitar el muy el muladrón sí sí aparte que esto sería pues como cuando empezamos a aprender todos de fórmula 1 pero si es que ha hecho un pitestoff que eso es una basura de pitestoff de pitestoff correcto en F terminado en F pero muy F muy F de Francia pitestoff sí sí totalmente sí pero esto sería lo mismo la cantidad de tonterías que diríamos yo ese golpe de castigo yo no sé dónde de dónde se lo ha sacado exactamente exactamente o bueno sí sí habría tanto que comentar pero es verdad es verdad oye al que no lo haya visto todavía y no le interesa absolutamente nada el rugby bueno que nunca haya tenido un contacto con el rugby David le recomendamos que vea algún partido ¿verdad? del mundial yo desde luego se lo recomiendo porque es es un gran deporte para ver en televisión y y les va a gustar les va a gustar yo tengo que decir que yo el otro día por ejemplo vi el el Sudáfrica Escocia y me encantó el partido y yo no soy un experto en rugby ni soy un friki en rugby ni me gusta pero como me gustan muchos otros deportes no soy un especialmente seguidor del rugby pero me encantó el partido y todo el que no haya visto todavía un partido de este mundial hombre a poder ser con una de las grandes selecciones evidentemente sí puede ser merece la pena es un deporte que por televisión merece mucho la pena y yo insistiría y insistiría en este punto y ya que y ya que se ponen si si estamos animando a la gente a que lo haga prueba a ver si tienes ahí un rato libre prueba a ver a verte un partido enterito una retransmisión de un partido enterito un buen partido de este mundial por ejemplo y yo insistiría en esto que estábamos hablando y fíjate bien ya que te animamos a que lo veas fíjate bien en todo el tema de este arbitral totalmente realmente ocurre ocurre en un deporte de masas que al fin y al cabo lo es unas partes del globo voltarraco más que notas evidentemente el rugby en España no tiene una un arraigambre ahí muy muy potente pero que si es deporte de masas esto puede ocurrir puede ocurrir que realmente el árbitro no sea el protagonista que realmente el árbitro sea un juez respetado que realmente veas a unos atletas compitiendo sin estar permanentemente crispado chinchando crispado sacando ventaja engañando en fin de todo hay en la viña del señor evidentemente también en rugby pero por favor la comparación bueno en este caso no es que resulte odiosa es que resulta absolutamente de locura no se puede comparar y eso ocurre o sea ocurre puede llegar a darse es una cuestión de cultura en concreto de este deporte en concreto que le da mil vueltas estoy pensando por supuesto en el fútbol mil vueltas no dos mil y uno se va muy satisfecho yo veo rugby me encanta ver rugby no tengo ni pajolera idea es que no consigo enterarme realmente es que no es fácil me cuesta mucho tenemos un buen amigo Lucas Lucas Aure que Lucas Aure que al que de vez en cuando pues hago muy de vez en cuando hago alguna consultilla pero aún así es verdad que mi ojo no está hecho y lo increíble es que a pesar de ello van pasando los minutos van pasando el partido y estás disfrutando del espectáculo totalmente estás incluso un poco agarradito a la silla de la emoción que transmite ese oye para cuando un mundial de golf yo ya me he hartado de decirlo mira el promotor que juega esa idea al vuelo Alejandro se hará rico yo solo lo lanzo ahí señores niños y niños bueno y no tan niñas y niños oyentes de Tengol alguien puede agarrar esa idea a un emprendedor en fin se va a hacer rico si alguien quiere si alguien quiere esa idea desde ya les digo que la ventanilla es David Durán que lo tiene todo hecho ya tiene todo claro como tiene que ser ese mundial los grupos no 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 la ventanilla si si no no o sea el proyecto ya está habría muchas habría muchas maneras de hacer un mundial de golf por supuesto que tendría que ser a cuatro años al final vendrá una nota a dar una cosa a medias cada dos años para intentar ganar más dinero no 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 un mundial serio como tienen los deportes serios como son los mundiales en condiciones y ahora solo pongo por caso alguien se imagina un mundial de golf con cuatro grupos por ejemplo con las 16 mejores selecciones del mundo selecciones pongo por caso de seis jugadores y luego que cada uno establezca en su cabecita los grupos que podrían ir saliendo y esas esas competiciones o sea esas perdón esos duelos esos partidos tú tienes lo que tienes mañana lo que tienes es una España-Sudáfrica un partido que se dirime y que se resuelve en un día de competición claro por las mañanas los formatos que uno quiera y puede imaginarse casi todos caben realmente pero bueno pues se puede pensar un poco en la Raider para tomar como ejemplo y por la tarde esos partidos individuales jugando los seis mejores jugadores de Sudáfrica los seis mejores jugadores de España tú todos estás imaginando ahora mismo todos estamos hablando que me estoy poniendo nervioso pelos de punta pelos de punta tengo ahora mismo pensando en esos partidos que sí, sí, sí está totalmente es clarísimo es que Estados Unidos lo va a ganar siempre bueno un mundial cada cuatro años es un mundial cada cuatro años y depende del número de jugadores depende del número de jugadores no creo que lo gane siempre Estados Unidos no, no por eso siempre pues te sale un equipo de seis yo creo que también tienes que darle su peso a quien es mejor sí, claro un equipo de seis yo creo que es un equilibrio muy aceptable y luego lo que decimos siempre ponga usted a jugar en un supuesto mundial de golf a Estados Unidos con Corea del Sur sí, sí tiene usted que ganar a Corea del Sur mañana mañana viernes es el Estados Unidos Corea del Sur salga usted ahí y gane a Corea del Sur porque cuidado que te puede llevar a algún susto ya te digo yo vamos o Corea del Sur bueno has puesto un ejemplo de Corea del Sur que es estupendo pero que es que hay mil ejemplos gane usted a España hay que ganarle póngase usted ahí seis contra seis y gane a España que quizás no estamos hablando de las grandes máximas potencias mundiales que no estamos hablando de Sudáfrica de Australia o de Inglaterra no, no, no póngase ahí gane a España gane a Corea del Sur gane incluso a Japón gane a India en fin que parece una tontería a Tailandia pero después empiezas a sacar jugadores de de todos lados y no es fácil estoy de acuerdo a ver si alguien a ver si alguien coge ahora uno de los grandes problemas que tendría un mundial de golf son las fechas pero bueno para empezar hay que volver a insistir en que sería cada cuatro años entonces no es un disparate no hay que andar moviéndolo todo cada temporada digamos no, es cada cuatro años lo mismo que ocurre ahora con los Juegos Olímpicos cada cuatro años tendrás tu competición y se trastoca un poco el calendario pero tampoco es una cosa brutal pero tal y como se está poniendo ahora el calendario internacional el calendario mundial del golf de élite hasta que habría es más fácil encontrar fechas para un evento así totalmente entre octubre y diciembre porque el otoño exactamente el otoño se ha quedado ahí un poquito más como para poder hacerlo más liberado más liberado sí, sí, sí totalmente con más huecos para poder meter ahí un mundial y además es lo que tú dices si esto es cada cuatro años ¿por qué cada cuatro años además? porque le das más valor al mundial y más gente lo va a querer jugar si tú haces un mundial todos los años pues al final ocurre pues lo que ha ocurrido con el mundial de golf que llega un momento que los grandes jugadores dicen bueno yo ya lo he ganado yo ya no lo juego ¿para qué? voy a jugar el mundial del año que viene o el otro mundial de golf no ha habido nunca bueno, la copa del mundo que es que el sustitutivo nada, nada eso no es un mundial por equipos son parejas no, habría que darle precisamente más empaque y por supuesto dos semanas de competición que eso es lo que de alguna manera cuesta meter en un calendario de golf totalmente dos semanas porque bueno, pues porque un mundial precisamente para del tiempo ¿no? para del tiempo señores estamos en el mundial ¿no? y es lo más importante y si hacen falta dos semanas pues dos semanas y se podría meter se podría meter perfectamente en dos semanas esa fase de grupos bueno, yo es que solo hablo y me pongo a temblar como un flan de la emoción es que es así no deberíamos no deberíamos morirnos Alejandro sin cubrir un mundial exactamente y sin cubrir un mundial o incluso te diría David que hasta a mí me parece un formato trasladable a los Juegos Olímpicos es verdad que es más difícil es verdad que ahí no hay dinero no hay dinero de por medio porque estamos hablando de los Juegos Olímpicos pero me parece que es un formato que en dos semanas precisamente que al final es lo que duran los Juegos Olímpicos puedes meter este formato de golf y sería un pelotazo absoluto en unos juegos sí pero ves pero yo en los Juegos Olímpicos veo más como se hace quizás es muy mejorable porque al final el golf es un deporte individual también y entiendo que en los Juegos Olímpicos de alguna manera se haga como se está haciendo pero bueno queda igual si es que no hay que mezclarlo Alejandro para qué tú no te mezclas no te quites no te cortes las alas ya tenemos los juegos ya tenemos los juegos pues esto es otra cosa esto es el mundial esto es otra cosa como ocurre en todos los grandes deportes pues dan los juegos y luego tienes tu mundial ¿y qué es un mundial de rugby? bueno el que no sepa o no esté muy puesto que se ponga así nada un poquito el mundial de rugby lo que mueve y las pasiones que arrastran de fútbol no vamos a hablar porque de eso sabemos todos en España pues más o menos todos los mundiales para mí por ejemplo el mundial de atletismo en su día perdió cierto peso en el momento en el que lo pusieron cada dos años totalmente a mí no me gusta la cuestión es que al final Carl Luís o sea las leyendas se escriben de otra manera creo yo y si al final cualquier gran atleta ha tenido tiempo y margen para jugar diez mundiales estoy exagerando evidentemente pues pierdo la falta de gracia la cuestión es que John Ram sepa que bueno eso es lo que Messi piensa ¿no? de cuántos mundiales me quedan y cuántos voy a poder jugar ¿no? totalmente estamos hablando del mejor pero bueno en fin vamos a ahí está ahí está y es importante que lo tengan ustedes en cuenta porque esto algún día saldrá algún día hablaremos de este mundial y dirán oye pues yo recuerdo que un 14 de septiembre San Fermín de 2023 los cuchillos eso no lo omitas nunca San Fermín San Fermín los cuchillos en la bola provisional ustedes lo escucharon ese mundial por cierto y antes de cerrar el paréntesis porque lo tengo en la cabeza y lo quiero decir otra de las cosas que hay que copiar del rugby que forma parte de todo lo que has dicho del respeto al árbitro es esas conversaciones públicas que se entera todo el estadio entre el árbitro y la sala de vídeo la sala de bar en este caso que hace mucho tiempo que se instauró en el rugby no pasa nada el árbitro comenta con el otro árbitro lo que ha visto uno lo que ha visto el otro pues yo considero que por aquí pues yo considero que por allá pues con lo que tú me has dicho con lo que yo he visto y con lo que hay pues decidimos esto y ya está y no pasa nada y además es que no hay no hay un un espectador que silbe ahí después de esa de esa decisión creo que eso debería hacerse en el fútbol porque es cultura y es crear educación sí y además y yo como soy un poquito más retorcido la siguiente pregunta que me hago cuando salen estos temas o cuando pienso sobre ellos es y cuando no se hace es porque a alguien no le interesa que haya claridad que haya transparencia puede ser o porque a alguien le interesa de alguna manera aunque sea indirecta seguir manejando según que hilitos claro según manejando según que hilos no no si insisto el ejemplo está ahí no es un proyecto fíjate el proyecto que han montado en rugby para darle la vuelta a todo la cuestión arbitral no 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 que esto ya se hace hace mucho tiempo que está ocurriendo y ocurre en un mundial y ocurre en las grandes competiciones de rugby está ahí que ya se hace que ocurre que no pasa nada y bueno y que le da o sea es que le da credibilidad al sistema sí y te cambia la manera por lo menos a mí me la cambia de asistir a un espectáculo así sí sí totalmente es así bueno pues ahí queda cerrado ese paréntesis del mundial volvemos mira David un juego bueno vamos a decir un juego sí o una gracia vamos a especular porque hay cuatro partidos que evidentemente llaman la atención sobre todos en el BMW PGA Championship de esta semana seguro que muchos oyentes de esta bola provisional ya los conocen pero para aquellos que no los conozcan son los 12 jugadores de la Ryder Cup Europa repartidos en cuatro partidos es decir todos los componentes del equipo europeo están emparejados juntos en cuatro grupos de tres y por hacer la bueno la especulación la gracia de saber si esto se ha hecho con alguna intención si se puede sacar algo se puede rascar que aquí realmente haya una pareja de Roma o en Italia le voy a contar las cuatro parejas y las cuatro partidos perdón y ahora intentamos sacar conclusiones David igual a ti todo esto te parece una chorrada y no y no y no da para mucho más es simplemente oye pues para ponerlos juntos pero no significa que vayan a ser parejas pero a ver que a ver que os parece uno el primer partido partido número uno Averg Hofland y McIlroy partido número dos Ram Hatton y Nicolai Giogar partido número tres Tommy Fleetwood Shane Lowry y Sepp Stracca partido número cuatro Justin Rose Fitzpatrick y McIntyre a mí me da que de todos estos cuatro partidos a mí me sale una pareja de cada partido una pareja muy razonable de cada de cada uno de esos partidos no sé si es porque me apetece mucho que haya pajaritos en mi cabeza y hacerme unas composiciones de lugares y tal y cual y emocionarme mucho ahora que estamos a punto de que llegue la Ryder o porque realmente tiene sentido no sé si Luke Donald está jugando con todos nosotros y se está riendo que puede ser o realmente está poniendo algunas bases pensando en la Ryder de Roma tú tú qué crees David yo creo que sí que aquí hay bases suficientemente sólidas como para pensar que 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 sí 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 que esto forma parte de una planificación muy bien pensada y de que pues en este caso Luke Donald o porque esto de esta manera así tan bestia yo no recuerdo haberlo visto yo tampoco en un torneo en un torneo previo a una Ryder Cup y bueno pues alguien ha aportado esas experiencias claro puede que sea Luke Donald puede que Luke Donald bueno que tiene unas cuantas Ryder a sus espaldas como jugador recuerda o tenga la clara sensación de haber vivido en alguna de esas Ryder que jugó que le vino muy bien jugar con junto a a quien luego fue su pareja en en un torneo grande sí sí bueno en un torneo y en un torneo previo sobre todo que le dio información de su compañero o eso o lo que él vivió con otros compañeros que se lo comentaron claro oye pues esto no es mal y yo creo que efectivamente o sea está dando esa sensación como que a ver no es que nadie en Europa haya hecho públicas las parejas pero me da la sensación que es algo más que una sensación además de que se está hablando este tema con una naturalidad que yo no que yo no veía en otras ediciones de la Ryder como que lo tienen muy claro lo tienen muy claro y tampoco tienen por qué esconderlo dice esto es fruto de un trabajo que no es que no estamos inventando la pólvora sino que hemos trabajado hemos investigado tenemos unos números unos datos unas historias y esto es lo que nos sale sí y que ahí el último que ha llegado que se ha subido al barco que es Aver pues habla insisto con una naturalidad pasmosa sobre la posibilidad de jugar en este caso con Víctor Holm ¿no? sí, sí, sí yo esto no lo recordaba sí o sea las preguntas siempre se han hecho en este sentido cuando se acercaba una raya oye ¿con quién crees que vas a jugar? pero las respuestas siempre eran evasivas completamente evasivas ¿no? de ponerse unos grillos pasaban unos grillos por delante de la mesa vale, vale sí, sí ya te lo he cogido Tommy Tommy, Tommy ya te lo he cogido sí, sí que no quieres contar vale, vale perfecto entonces dicho esto entonces David tú entiendes que por ejemplo de Aver, Hofland, McIlroy ahí parece la verdad es que coge mucha fuerza la posibilidad de que Aver y Hofland que ya lo dijimos aquí en esta bola provisional cuando salió el equipo europeo jueguen juntos tiene mucha pinta sí, sí, sí y aparte que creo que es una pareja que todo el mundo quiere ver ya lo comentamos hace algunas bolas provisionales sí cuando quedaron conformados los equipos básicamente sí, sí parece que hombre si esto ya es una jugada maestra al despiste bueno pues eso pues serán maestros del despiste pero es que no tiene no tiene ninguna no tiene pinta no lo parece da una otra sensación que se han tomado con mucha naturalidad que al final tampoco pasa nada porque el rival en ese sentido tenga un poquito más de información y sepa ya de alguna manera o tenga un poquito más clara con quién se va a enfrentar o contra qué pareja se va a enfrentar no parece importar mucho y bueno sí, sí de todos esos partidos que has nombrado evidentemente Ram Hatton también es algo que ya flota en el ambiente Ram Hatton no lo olvidemos no lo olvidemos que ya se bautizó que ya se bautizó en esta bola provisional como el Ram Hatton que cuidado no y tiene toda la pinta además Ram habló ayer de Hatton y habló vamos habló de manera espectacular por cierto a mí me alucina me alucina que en esa disertación que Ram hace de Tirrell Hatton bueno pues como un jugador decisivo un jugador que cuando llegan los momentos de máxima presión es capaz de dar su mejor nivel se acuerde de un chip que invocó en Turquía cuando ganó Hatton que podemos estar hablando hace 6, 7, 8 años yo no me acuerdo cuándo es pero 6, 7 años un Turkish Airlines que es torneo que ya ni existe y John recuerda en mitad de una rueda de prensa antes de jugar en Wentworth ese chip que invocó Hatton me parece increíble esa memoria que tiene John para los golpes y para las situaciones y para los torneos de golf entonces Ram Hatton lo damos prácticamente por seguro y del flip es Ram Hatton la verdad es que Ram Hatton suena de hecho es un título de una película no sé de qué va la película pero hay una destrucción mundial seguro o sea la destrucción mundial tiene que haber algo sí o sea una invasión zombie o algún rollo vamos pero no sé si prefiero Ram Hatton o castellanizarlo españolizarlo ponerlo como Ramatón Ramatón cuidado eh cuidado con Ramatón Ramatón también sí 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 Ramatón tiene nombre también como de discoteca after hour oye acabamos en Ramatón que abre a las 5 de la mañana y allí te vas a Ramatón sí sí Ramatón también está bien no sé no sé si tiene más fuerza Ramhatón o Ramatón bueno que nos digan los oyentes que les gusta más y del Fleetwood Lowry Straca David sacamos Fleetwood Lowry o qué sí sí y Straca con quién lo ponemos hermano porque sí sí no Straca no claro o puede ser un Fleetwood Straca también igual sí 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 es que Fleetwood Straca Lowry Straca no termino de verlo de ninguna de las maneras yo tampoco pero un Fleetwood Straca en un momento dado sí eh sí sí bueno y a todo esto a todo esto perdón Alejandro pero ¿cuáles van a ser las parejas americanas? porque es que eh al respecto de eso o sea mi cacao mental es absoluto ahora mismo a ver yo solo tengo dos claras David ya que lo sacas bueno solo yo y todo el mundo claro yo y todo el mundo efectivamente Spitz y Thomas y Kanda y Shoffele sí sí eh sí sí yo creo que esas dos las vamos a ver seguro ese diente y a partir de ahí se me abre ahí un terreno bueno y Schaeffler-Banz absolutamente árido Schaeffler-Banz sí Schaeffler-Banz tiene pinta ¿no? de que quieran sacarse la espina de esa presidencia pues justo un año sí donde lo jugaron juntos y la cosa fue mal tirándola muy mal sí exacto le salió muy mal sí sí pero claro después quedan otros seis jugadores que a ver cómo los emparejas porque claro si tú das esos seis ya por seguro esas tres parejas son seguros ya has quitado a medio equipo de la ecuación y ahora claro y sobre todo que te dejas a todos los rookies en el otro medio entonces realmente quizá si estamos a bueno fíjate ya en la pasada Ryder pues por ejemplo la pareja Kanda y Shoffele se rompió en algún momento Kanda y jugó algún punto con Thomas sí por ejemplo ¿no? si te acuerdas también Speed jugó un punto con Coepka precisamente ¿no? jugaron contra John y Sergio y palmaron sí 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 pero no de verdad que me está resultando muy complicado sí porque ahí nos queda Coepka claro nos queda Coepka nos queda Hartman nos queda Wyndham Clark claro es que es que sí no sé te imaginas una pareja Hartman y Wyndham Clark la verdad es que yo sí la veo sí 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 por ejemplo ¿no? pero pero que es que caben caben muchas a mí las combinaciones las combinaciones me salen a a porrillo ¿no? sí y muchas me convencen ¿no? Homa Morikawa quizá ¿no? sea una pareja que podamos ver Homa Morikawa efectivamente sí sí es una es una posibilidad sí sí la verdad es que tiene muchas variantes Estados Unidos no hay que descartar tampoco que que cuando Soflikana rompan su pareja si es que en algún momento se rompe algunos emparejan con Homa en fin pero que no es es que es muy complicado es muy complicado es complicado sí es complicado pero es verdad que que tienen mucha versatilidad es decir que que te imaginas a muchas parejas y todas y muchas te suenan bien por no decir casi todas te suenan bien ¿no? es que a Coepka con quien le pongas ¿no? es que qué problema tienes con Coepka pues con quien le pongas ¿no ves a Coepka y a Hartman? pues sí o Coepka y Wyndham Clark o Coepka y bueno y Shoffele o cualquiera de los que estamos hablando pues sí la verdad es que es la es la virtud la virtud enorme que tiene el equipo americano ¿no? que realmente hay muchas variantes ¿no? y después y ya por acabar pues ese Rose Fitzpatrick ¿no? que también lo hablábamos ¿no? David lo comentabas tú de hecho que que no te parecía un mal emparejamiento no te parecía un mal compañero de baile para Fitzpatrick Justin Rose por por el peso que tiene por su trayectoria por su experiencia quizá le podría dar ese 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 pozo de autoridad también a Fitzpatrick ¿no? sí podría cuadrar podría cuadrar bastante bien y ahí los ha puesto juntos a jugar en 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 Wynwood ¿no? pero pero bueno estamos a nada estamos a nada de saberlo sí estamos a nada exacto estamos a nada y allí estaremos además ya se lo vamos avanzando que allí estaremos que estaremos en la Solgin Cup la semana que viene por supuesto estaremos en Finca Cortesín y estaremos también en el Marco Simone de Roma para contarles todo desde allí desde desde Italia así que muchas ganas ya de que de que llegue esta tirada tan tan importante y tan buena de de torneos otro otro asunto bueno hablando hablando solo del del torneo David y ya cerramos si te parece con esto Wynwood evidentemente decías tú al principio ¿no? John se ha ganado ese estatus de si juega John estamos todos un poquito más pendientes ¿no? pero es que encima juega en un campo donde ha jugado dos veces y las dos veces ha sido segundo o sea que es que claro que más expectativas queremos vuelve John Ram en un campo donde ha quedado dos veces segundo a dos semanas de la Raider es que realmente el interés es brutal es absoluto por ver qué puede hacer ¿no? es claramente un campo en el que él se encuentra a gusto Wynwood y lo último que hizo aquí no lo olvidemos fue una tarjeta de 62 golpes con ocho bajo par en los segundos nueve hoyos ¿y jugando con quién? ah pues ahí me has pillado jugando jugando con Mingo Lee al que por desgracia no podemos llevarnos a la Raider pero pero si no es verdad si no nos lo llevábamos porque aquella rachita con Mingo Lee al lado es que luego fue en el Open de España igual yo no sé si jugó los cuatro días con Mingo Lee al final entre unas cosas y otras sí 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 es verdad no sé si los cuatro o tres de cuatro pero vamos tres de cuatro mínimo sí 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 algo así y no subió de 66 golpes el muchacho con Mingo Lee es correcto es correcto bueno de hecho fue aquí el año pasado donde en ese domingo en ese domingo de 62 golpes fue cuando empieza la gran racha de Ram empieza unos meses de golf absolutamente escandalosos del golfista de Barrica hasta el Máster de Augusta te diría que hasta el Máster de Augusta desde el domingo de Wengor del año pasado hasta el Máster de Augusta otro planeta John Ram otro planeta lo que lo que ha jugado el golf y bueno y Wengor aparte evidentemente ahora la Solheim y la Ryder eso lo que hemos dicho al principio lo aspiran todo se lo llevan todo como tiene que ser como debe ser pero también hay que irse planteando Alejandro que estamos ya entrando en la gran recta final digamos vamos a llamar todavía una larga recta final en el circuito europeo que hay muchos jugadores españoles ahí en harina todavía o en la arena luchando por objetivos pues algunos hasta vitales podríamos decir y hay que estar muy pendientes también porque entre otras cosas Wengor reparte mucho claro reparte mucho bacalao se reparte mucho bacalao esta semana en Wengor y una buena actuación es que a alguno le puede ser absolutamente resuelto el año totalmente por ejemplo si 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 totalmente resuelto mira ya que lo comentas pues claro quedan 6 torneos David para que se complete la Race to Dubai 6 torneos hasta el Qatar Masters que es el último que cuenta para la para la Race to Dubai para mantener la tarjeta en la Race to Dubai la mantienen los 116 primeros y ahora mismo tenemos a varios españoles como tú muy bien has dicho que están peleando por eso por ejemplo en el puesto 98 pues tenemos a Santita Río que está bien está en el puesto 98 tiene 400 puntos está bien colocado pero tiene que sumar algo más para mantener la tarjeta en el puesto 94 tenemos a Rafa Caberabello en el 88 Ángel Hidalgo y en el 87 Alejandro del Rey está bien encaminado pero hay que hacer algo más si y si lo haces ahora en septiembre y en Wengor oye mira eso que te has quitado eso que te has quitado eso que me ha quitado sí no es verdad yo creo que efectivamente lo tienen muy bien y tienen un colchón muy interesante como para no salir estresado a jugar exacto oye que eso no es no es poca cosa recordemos él lo recordaba hace poco aquí en esta bola profesional las angustias las ideas y venidas de Sebastián por ejemplo de Sebas en estos finales de temporada donde no había colchón pero es que no había ni una toallita ni un kleenex no tenía ni toallita no tenía ni sí sí es una absoluta sí sí es una histeria es una histeria colectiva el mantener la tarjeta ahora en este en este tramo final y efectivamente esta es la semana David donde puedes dejar resueltos los deberes y decir mira ya está a otra cosa a otra cosa porque es cierto que nos estamos haciendo ya las cuentas ¿no? de oye ¿cuántos puntos harían falta? bueno eso es imposible predecir cuántos puntos harían falta ¿no? pero el año pasado anduvo entre los alrededor de los cuatro perdón cuatrocientos sesenta puntos pues calculen entre cuatrocientos sesenta y quinientos todo lo que te acerques a quinientos es quitarte problemas de la cabeza es es tener absolutamente asegurada la tarjeta pero claro ese es el objetivo ¿no? y lo decíamos Rafa está en cuatrocientos nueve Tarrio está en cuatrocientos por cierto a ver si sale Rafa ¿no? a ver si sale Rafa de esa mala racha ya que estamos hablando de él y de la tarjeta porque son seis cortes ya seguidos fallados por parte de Rafa Cabrera Bello que es una absoluta extrañeza bueno es la primera vez que le ocurre en su carrera a Rafa Cabrera Bello que de hecho si por algo se ha caracterizado su carrera es por todo lo contrario por la extraordinaria solidez y la cantidad de cortes uno detrás de otro que ha ido pasando pero está está ahora mismo en ese mal momento lo único bueno es que sabemos perfectamente cómo es el Canario que no pierde los nervios que sabe que tiene un plan siempre tiene el plan en la cabeza claro y que seguro que por algún lado le va a salir le va a salir y le va a salir bien o esperemos por lo menos que así sea porque ya lo ha demostrado también otras veces sí lo está pasando mal Rafa y también vamos a decir que Rafa tiene el perfil ese perfil de jugador que va a aprender mucho de todo esto porque es que efectivamente a Rafa la podía ir un poco mejor o un poco peor pero ha sido siempre muy consistente y bueno y eso le ha dado también una digamos una calma y un temple a lo largo de toda su carrera que es muy importante yo creo que Rafa va a ser de esos jugadores que salga muy fuerte de todo esto cuando pase la tormenta que rebote yo creo que sí y ya al margen de esto la verdad es que necesitamos a Rafa sinceramente porque es un puntal muy importante porque es un tipo que puede ganar torneos y bueno y que ha sumado mucho es que ha sumado mucho Rafa al final para el golf español estoy hablando totalmente Rafa ha hecho muchísimo para el golf español estamos hablando pues tú lo has dicho de un jugador que ha ganado con torneos que ha ganado torneos tan importantes como el Open de Escocia o el Open de España que ha jugado Ryder Cup que ha jugado en Estados Unidos durante 5 años consecutivos bueno prácticamente 6 años consecutivos manteniendo la doble tarjeta la tarjeta del PGA Tour y del circuito europeo en fin es un jugador que ha dado muchísimo muchísimo al golf español y que todavía tiene que seguir dando que está que está en plenas condiciones para para seguir dando y que lo esperamos que esperamos a Rafa Exactamente y precisamente en ese sentido David ya que lo estamos comentando y por ir rematando esta bola provisional decir también que si el si el circuito europeo está en una larga recta final como tú muy bien has definido lo mismo estamos en el Challenge Tour que es que nos despistamos porque las semanas se nos van acumulando y de repente te paras y dices oye que quedan con el de esta semana que es el Open de Portugal que se juega muy cerquita de Lisboa quedan ya solo cuatro torneos cuatro torneos que es muy poco para justo antes de la final de la Road to Mallorca para por lo menos meterte en ese top 45 y poder jugar la final de Mallorca y ahí tenemos a muchos españoles que tienen que dar el pues ese ese empujón ese empujón a la temporada como Borja Virto Víctor Pastor Javier Sainz sobre todo que son los que están más cerca de ese puesto 45 que ahora mismo solo tenemos a Manu Elvira con su tarjeta ya en el bolsillito bien guardada para el año que viene para el circuito europeo y a Iván Cantero que está en el puesto 14 y que todavía también tiene que seguir sumando puntos para asegurar tiene que abrochar Iván tiene que abrocharlo eso es eso es rematarlo y a ver si lo puede conseguir también esta semana David en el capítulo de noticiejas y antes de terminar de cerrar porque es una noticieja pero yo creo que tiene ahí su interés el nuevo vamos a llamarlo estatus o la nueva situación de Jordi García del Moral que bueno es un jugador de golf profesional de golf español que ha jugado en el circuito europeo que ha jugado en el Challenge Tour que bueno hace muy poco lo tuvimos en el año pasado creo que jugó en el Challenge Tour o hace dos años lo tuvimos en el Challenge Tour después de una gran temporada en el Alps bueno pues el jugador castellonense que está afincado en Andalucía se ha metido en el mundo de la enseñanza bueno pues está dando clases en Soto Grande concretamente en Andalucía y ha empezado a trabajar con un jugador español con Ángel Hidalgo que el malagueño que ya está de hecho está con él esta semana en Wentworth en el BMW PGA Championship llevan ya algo más de un mes trabajando juntos y además por lo que sabemos también va a trabajar con Álvaro Quirós o sea que bueno es otro de los entrenadores españoles de nuevo cuño en este caso es muy joven y está empezando digamos en esta tarea y hay mucho interés por ver qué tal le va Jordi García del Moral porque tiene perfil de entrenador ¿verdad? Sí tiene perfil de aguantarte de aguantarte ¿verdad? y como más ha sido golpista y lo ha sufrido y lo ha gozado y lo ha vivido todo bueno yo creo que yo creo que Jordi tiene una magnífica perspectiva una magnífica proyección en este apartado y luego nosotros pues todas estas cosas nos encantan que haya una escudería entre comillas nueva en España trabajando primero que siempre muy interesante poder echar mano de un gran entrenador sin tener que irte a otro lado o esperar a que un profesor extranjero puedas verlo en un torneo y demás siempre facilita mucho las cosas y parece una tontería pero luego no lo es pero luego no lo es no 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 es ninguna tontería es muy importante tener cerca a tu profesor al que necesites consultarle cualquier cosa o sea que sí sí totalmente de acuerdo mucha suerte a Jordi García del Moral porque voy a decir un topicazo espantoso su suerte será también la suerte de los golfistas españoles que bonito sí sí muy bien muy bien y por supuesto también del golf español oye por cierto que hay torneo en el PGA Tour que vuelve también el PGA Tour el Fortinet Championship se disputa en el valle de Napa en el valle del vino no del Nilo del vino de California y que todos mirando a Justin Thomas todos hay sobre todo en Estados Unidos con las carnes abiertas Zach Johnson con las carnes abiertas diciendo a ver por dónde me sale este muchacho pues espérate espérate que Justin Thomas no gane esta semana espérate en el Fortinet Championship no sé tengo ese palpito David de que si has quitado la presión de la Raider todo lo ve de otra manera aparte me imagino que tendrá también su puntito de orgullo picado y de querer demostrar tipo Shane Lowry la semana pasada en Irlanda que al final acabó tercero pues me da la sensación de que va a ser algo así Justin Thomas y si falla el corte desde luego va a ser tremendo Son Lowry nunca lo sabremos con exactitud pero Son Lowry demostró lo que llevamos hablando de él en este tiempo que es que verdaderamente el tema Raider le pesa una barbaridad le afecta muchísimo y le pone muy nervioso o le pone muy tenso porque efectivamente fue quitarse ya ese problema de la cabeza digamos bien resuelto y encima estando dentro del equipo y rendiríamos pues más como uno espera de Son Lowry ¿no? totalmente totalmente es impresionante además es que es la noche y el día exacto fue ver a St. Lowry en el campo pues haciendo las cosas que él hace habitualmente y pegando los golpazos que él pega y fallando también como él falla pero recuperando a la vez en fin el perfil que conocemos de jugador claro aquí la clave será a ver cómo consigue que la semana de la Raider no le afecte como la previa de la Raider claro porque al fin y al cabo si la previa de la Raider te afecta mucho es que para ti es muy importante la Raider si en la semana de la Raider también llegas a ese puntito de ansiedad o de tensión pues tampoco vamos a poder ver a la mejor versión de St. Lowry a ver si es capaz de bajar las pulsaciones o saber controlar ese estado emocional que es tan difícil pero vamos que esta semana el que va a ganar en Wenworth es Aver y punto así ya lo sabemos todos tú te imaginas bueno no sé lo que puede ser eso como gane Aver puede ser ya en fin puede ser bueno puede entrar bajo palio allí en Marco Simón a ver esperemos que no él me lo afearía Aver me afearía este comentario pero espero que no gane porque entonces ya el globo se va a inflar de una manera absolutamente insoportable así que tranquilo muchacho tú a lo tuyo un duodécimo un duodécimo ¿te parece? un duodécimo un duodécimo está bien incluso un vigésimo tercero vea no pasa nada no hay ningún absolutamente ningún pero bueno vamos a ver que hace porque es una desde luego es uno de los puntos más atractivos de esta semana y mucho más jugando con Hofland y con McIlroy ese partidazo de jueves y viernes y poco más que hasta aquí llegamos con esta bola provisional que ya ven todo lo que hay por delante que ya ven el fin de semana que tenemos con el BMW PGA Championship Justin Thomas en Estados Unidos a ver que hace la previa de la Solgen Cup que se nos viene encima señores que es que la semana que viene ya es la la Solgen que empieza el viernes pero desde el miércoles ya vamos a estar ahí contándole todo en fin que hay muchísimas cosas que contar y que el lunes que viene volveremos con esta bola provisional que muchas gracias a todos por supuesto y como siempre muchísimas gracias David Durand que no son la flecha la culpa del indio que no son la flecha la culpa del indio si hay viento si llueve no influye en el swing no importa si es marzo noviembre o abril la culpa del indio La culpa es el indio La culpa es el indio La culpa es el indio